Julián Cardona, uno de los integrantes de la Selección Postobona Bianca de la categoría Junior. Bueno, ya después de tantos meses de preparación, pocos días aquí en Estados Unidos también preparando, ya llegó la hora de la competencia. ¿Cómo se siente? ¿Cómo va viendo todo? ¿Cómo se va presentando en el Mundial? Sí, hola. Primero que todo, un saludo especial a toda la afición del Sistema de Colombia, a mi entrenador Gabriela Jiménez Vélez, a mi familia y no creo que se llegó la hora, la contrarreloz mañana, creo que estoy muy motivado, mentalizado, preparado inicialmente y entonces espero dar todo de mí. El clima creo que nos está favoreciendo ahora, entonces vamos a dar la toda. Bueno Julián, hoy justamente se presentaba un hecho y era que la misma distancia que van a recorrer ustedes y la hicieron los 23, hoy hubo mucho viento, condiciones climáticas un poco adversas. ¿Cómo han estudiado esa parte ya que tuvieron la oportunidad de verlo y también de ya reconocer el trazado? No, creo que pues el trazado puede ser un poco complicado por tanta culpa que tiene, pero no importa igual. Nosotros corremos creo que por la mañana, entonces puede que el viento esté más suave. Entonces no, igual como esté, creo que con la mentalidad con que estamos y la preparación vamos a dar la toda y a dar lo mejor por el país, si os lo permite. Bueno Julián, usted viene demostrando que tiene una formación en esta prueba muy importante, campeón Panamericano, nacional, en la Vuelta a Venezuela también, un podio en la contrarreloj. Es un hombre que viene con muy buenas condiciones, ahora le falta dar ese salto que todos estamos esperando. Sí, creo que se ha demostrado desde el principio de año, como usted lo dice, el campeonato nacional, el campeonato Panamericano y ya solo estaba esperando que llegara la hora del mundial, creo que se llegó y mañana es el día si os lo permite. Con esa experiencia que tiene el año pasado que no pudo estar en la competencia por un percance, por un accidente, ahora que tiene esa posibilidad, ¿cómo maneja, digamos, las horas previas? No, pues no veo la hora de estar montando mi bicicleta calentando para arrancar a hacer mi crono. Es muy motivante, mi familia, mis amigos, todos me preguntan a qué horas corro, que si lo van a transmitir, y yo pues de alguna u otra manera les digo sí o no. No veo la hora de estar acostándome ya para mañana si os quiere levantarme pensando en la crono y en hacer muy buena contrarreloj. Bueno, de acuerdo a lo que han visto, que es la misma distancia, dos vueltas al trazado, ¿más o menos usted tiene una tabla de tiempos de lo que tiene que hacer para estar dentro de los mejores? No, yo creo que tabla de tiempos pues lo tendrá más el entrenador que yo porque yo realmente no hicimos la contrarreloj, pero creo que si es larga, pues a mi preferencia es mejor larga, ya por las curvas y eso, pero la prefiero es larga y me siento más cómodo en una contrarreloj larga. Bueno, con este recorrido que ha hecho Julián, ¿competir en un campeonato mundial por primera vez esa experiencia digamos pesa un poquito o ya la experiencia que viene trayendo de los otros eventos le da un margen para estar muy seguro? Sí, no, me da mucha tranquilidad porque igual pues el Panamericano no se compara a eso, pero me siento muy tranquilo al venir aquí a correr un campeonato mundial, creo que en Colombia es muy fuerte, entonces creo que me da la tranquilidad, la preparación que tengo es muy fuerte, entonces estoy tranquilo para lo que se viene. Julián, que sean los mejores éxitos, mañana la primera prueba y después en la ruta también que le vaya todo y que le salga como usted quiere. Muchas gracias, sí, ojalá salga todo muy bien, eso espero.